No está muy clara. Ven para acá, veniros. Mirad, ¿por qué aparece...? Yo sé la solución, pero lo estoy preguntando para que se lo digáis las demás. ¿Por qué el fondo de la pista de baloncesto aparece con cuadritos y el otro en blanco? Uno en blanco y otro con cuadritos. A ver, ¿por qué no han hecho el hilo del pene? Ah, porque se ha copiado mal. Ah, no. No me acuerdo. No, porque hay uno que son, yo creo que es de captura, de la captura. Claro, este es con captura con talla. No, no, al revés. Los otros tres son capturas con talla. El cuadrado en PNG y el otro en la captura. Pero no es captura de internet, obviamente. No, pero sí es igual. Si lo que quiero decirte es que aquí lo que quiero es que podáis editarlos también aquí. Por eso quiero que copiéis, como ya he dicho en las clases teóricas, la diapositiva, la parte del centro, no del lateral. Y que copiéis... No, tampoco se puede editar. ¿Eh? La imagen, o sea, el gráfico atrás, por ejemplo, tampoco se puede editar desde ahí. Ya, pero si no me refiero a la pista, pero el gráfico sí quiero que lo editéis aquí. Ah, vale. ¿Vale? Por lo demás, parece que habéis puesto unos objetivos motores con literatura al principio. El juego, motores, el objetivo... Olvidaros. Directamente poner el objetivo, ¿vale? Que parece aceptable. El de consecución parece que también, aunque se iba para arriba el objetivo de consecución. Y el meta lo habéis puesto aquí debajo, que sí, que es pasar y eso. Parece que está bien. Lo de fomentar el juego limpio, pues bueno, vamos a ver, no sé aquí cuál sería la trampa, pero sí. Porque se suban las picas más altas de lo que... Es que ellos mismos son los que se van a poner al juego. Vale, vale. Y está bien que pongáis aquí las diferentes calificaciones, pero no habéis puesto, por ejemplo, lo de la edad. Y la otra cosa es que las flechas estas sí se pueden hacer de forma más automática. La punta te puede salir de forma automática. Podéis poner más anchas las líneas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo demás parece aceptable y empezar ya, que yo estoy deseando ver cómo hacer lo de las cancianas. Eso. Venga. Bueno, pues nos vamos a dividir en cuatro grupos de siete, ¿vale? Vamos a poner aquí una distracción y básicamente cinco del grupo van a ir haciendo el limbo y dos son los que van a sujetar una pica, que las vamos a decir nosotros a la altura. Los que hagan trampa van a perder puntos, con lo cual no vale bajarlo. Vaya a bajarlo cuando nosotros digamos. Bueno, ya está. Y tenéis que ir cantando. Vamos a decirle a campeón y vosotros hacéis. Y el no cante, empieza el ronda. Y cada ronda que supere todo el mundo, si no toca ningún gol, lo consigue un punto. Y la intro sale. Y ya está. ¡Gracias! Este me parece que lo voy a grabar desde el suelo. ¡Gracias! 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 Y me grabaré un simple. ¡Venga! ¡Esto tieneCar Pamela que ya va! ¡No! ¡Esto está lo brinda! ¡Que no va al работу! ¡No nos la plge expandiendo! ¡No nos welcomed JWU! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!